Estamos muy despacio ¿Cuántas han cobrado? Cinco, ¿no? Se han cobrado siete, ¿no? Sí, pero los que uno cinco y uno cinco con todo el carro Sí, sí Muy bien, te ayudo, te hiciste, era lo más ¡Sí! ¿Por qué? ¿Has estado gritando o no? Creo que es una matemática Mira, que no matamos Te voy a decir Por otro lado, por otro lado, por otro lado Claro Ahí es un lado, ¿no? Está bien Está bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Repetimos, son dos De acá Y de acá a parte de la ciudad Ahora hacemos un 2 de 1 De uno, de uno.